Puro pa' cata, puro pa' arriba 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 Puro panto, Puro Puro pa'reno ¡Puro pa' arriba! ¡Puro pa' arriba! ¡Puro indigna tierra mojada! Para nuestra raza carnavalera de corazón ¡Puro pa' arriba! ¡Puro pa' arriba! ¡Puro pa' arriba! ¡Puro pa' arriba! Y nos arrancamos suavecito, suavecito ¡Puro pa' arriba! ¡Charleston! ¡Puro pa' arriba! 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 Viene un cuento en la magia Cuentos de ocasos y de alboradas Enamoradas, noches lunadas Y esta chapala es tu laguna Novia romántica como ninguna ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánta la cara hermosa! ¡Quiero decirte una goza! Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el que rebolla Guadalajara, guadalajara, tienes el alma más mexicana ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Guadalajara, guadalajara 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 ¡Vamparios! Guadalajara 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! Solo le pido a Dios Que el dolor no me sienta diferente Que la reseca muere, no encuentre Vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que no me hago perder la otra mejilla Después de que una garra me araña esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente Si un traidor puede más Algunos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciando hasta el que tiene que manejar A vivir una cultura diferente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que el futuro no me sea indiferente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente